El merchandising oficial de B.S. para su último lanzamiento Butter se vio envuelto en una controversia de calidad. El 31 de octubre, la tienda de Weverse se enfrentó a muchas críticas de ARMY y de los internautas por entregar mercadería oficial de mala calidad. El merchandising en cuestión es una cinta de casete para Butter, que se vendió exclusivamente en la plataforma. A diferencia de la promesa en la descripción del producto de la tienda oficial de Weverse, la cinta de casete real se veía drásticamente diferente. También se informó que no había descargo de responsabilidad de que el merchandising real pudiera verse diferente de la imagen proporcionada. Además, el hecho de que los fans tardaran aproximadamente 5 meses en recibir el merchandising lo hizo aún más decepcionante. Algunos de los comentarios incluyen, decepcionado pero no sorprendido SMH. Literalmente pensé que tenía un engañado. Ni siquiera tenía una etiqueta de holograma. Es por eso que no les compro nada más, excepto álbumes y vídeos. Nunca compro allí jajaja. Incluso obtengo mis álbumes de un proveedor externo diferente, Aladdín. Los fanáticos deben estar molestos. LOL, ni siquiera recibes tu reembolso a tiempo, incluso si devuelves el merchandising. Devolví el mío en julio y aún se está procesando. Esto es una estafa directa. ¡Gracias!